Gol de Raúl Caranjo, gol de Universitario de Deportes, gol del equipo más campeón del Perú, hoy de nuevo el Pustero del Torre de Apertura. ¡Suscríbete al canal! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! Y sale el equipo más grande del Perú, Universitario de Deportes a la cancha, aquí del Estadio Bonumental, y muchos dirigentes, el equipo del Fender que se pone a llorar, ellos lo que más bien se hicieron de locales en su bienestadio, vienen acá a poner reclamos, ¡vamos Universitario de Deportes! ¡Sale campeón! 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 para ganar cantaré y yo siempre te voy a seguir por todas partes ya dale campeona no te puedo creer en el gol que nos perdemos hermanos cantaré hasta lloverte lloverte campeonato cantaré mirá malo cantaré comienza su tiempo vamos universitario vamos dale 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 crema dale 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 vamos ya que te siga a todos lados vamos calabro vamos calabro vamos calabro vamos calabro vamos calabro vamos universitario vamos que este terreno hay que ganar ¡Vamos! 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 Huevo, huevo, sudan la camiseta, quiero salir primero, quiero salir primero. ¡Vamos! 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 Huevo, sudan la camiseta, quiero salir primero, ¡Vale! ¡Quiero salir primer! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya vas a ver! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, cremos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡El que nos saca de su brazo, barico! ¡Porro, poco! ¡Porro, poco! ¡El que nos saca de su brazo, barico! ¡Oh, Mati! ¡Uy! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eres el mejor! ¡Role! Como yo te quiero, nadie te va a querer Como yo te sigo, nadie te va a seguir ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el carajo! Gol de universitario de deportes Gol del equipo, dos campeones del Perú gol de nuevo pustero en torreapertura y como te duele Ordoñez que se la pasó toda la semana que es antirreglamentario, antirreglamentario, sabes que es antirreglamentario, ascender en el escritorio, jugar el fútbol en la mesa y Aleú toda la vida, vamos, vamos la U, vamos yo puedo pagar, hecha mal el del Perú, los subidos de la trenita, la popular y la llenamos, universitario de deportes, el único grande Dale campeón, dale campeón vamos, Aleú, vamos Aleú como te amo universitario de deportes y dale U toda la vida a este sociodalente vamos, Aleú, todos los viajes, vamos a todas las campañas que vivís, todas las canchas donde te seguís, vamos de estos campeonatos que ganamos, de esta copa aleva desde que te conocí, bueno Siempre te vengo a letar Voy a seguir de donde tú estás Vamos que más vamos que ganamos este año No paramos hasta verte campeonar Yo daría mi vida Por esta pasión Ponga juego, bebe Quiero verte otra vez campeón Y lo estás buscando a Valera El impresentable Ramos y lo expulsa Y ojo que lo estamos buscando a Valera ¡No! ¡Increíble! Alarcón, sácate la camiseta Alarcón, sácate la camiseta Nuevamente le expulsa la figura del partido Con el half-trick Un del agud El mejor de los ejipos El mejor general de partido Acá en el Estadio Bonamentario El Estadio le ha ganado Tres a cero Al Sport Boys Y es un puntero del torneo de apertura El único puntero Que está ahí peleando y la siente fecha, nos toca descansar, pero estamos con la tranquilidad de hacer bien las cosas. De la mano de Fossati, ah, con todos los que están bien puestos en la cancha, con la hinchada la dirigencia, es importante que todos nos hagamos socios y adherentes Si te gustó el contenido, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo con más creada para seguir creciendo Nos vemos este jueves en la Copa Sudamericana con el de Independencia, no fue un partido más que complicado, pero estoy seguro que con la hinchada y con el buen Fossati y con los jugadores vamos a poder levantarlo Y dale gusto a la vida, vamos universitario y agradecer a toda la gente que se ha venido suscribiendo, ya estamos 5.000 en el canal, estamos con la mente que era 10.000 el 2023, vamos a meterle la gara crema, vamos universitario del balopio peruano la máxima impresión universitario tu escuela, alegría de mi alma y corazón ¿Qué te parece el partido? Excelente el partido un poquito aburrido, pero ahí estuvo la U porque no había presión mucho de luz, pero sacamos lo que nosotros tenemos la gara, la pasión, la entrega el juego y 3 a 0 es un buen resultado hay unos tranquilos punteros, lo malo malo valera, pero vamos a ver vamos a ver vamos crema, vamos 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 la U toda la vida vamos que te parece el partido? vea Leo, vea Leo fue un buen resultado pero asado con valera ya sabíamos que este que este árbitro a donde para donde ir vamos a caer en el juego ahí pero bueno seguimos lentando cheve crema, que te parece el partido? un buen partido hermano muy bien la crema siempre 3 a 0 el mejor de la cancha valera sin duda lo mejor dale crema, buena voz vamos a ver con la gente crema, que te parece el partido? muy bueno, muy bueno siempre enochtando desde el equipo y siempre con él a todas dale, buena voz crema, que te parece el partido? ¿habá una opinión? bien, en el segundo tiempo creo que debimos haber connotado en el primero creo sin hacer mucho esfuerzo la U creo que sacó el partido dale, crema buena voz gracias crema, que tal? que te pareció el partido? que les pareció? bien, el primer tiempo está bien, el segundo tiempo ya viendo los goles buen partido en la U el segundo tiempo ahora con todo este jueves en la copa sudamericana claro, pero de todas maneras nos estamos preparando para la copa sudamericana ya ahí está sí o sí de todas y a la U hasta que el árbitro nos vino a meter las manos pero bueno complicado pero igual seguimos ganando que es lo bueno seguimos metiendo chévere ¿qué te parece el partido? bien, bien, bien acá, viviendo bien después de tiempo nada el primer tiempo jodido, ¿no? pero ya el segundo podemos salir adelante y ganar bien los goles pero hay que trabajar la cabeza papá hay que trabajar la cabeza para que lo provocan pero bueno nos va a costar igual de no defenderlo sí, un testigo ahí con dos fechas le meten dos fechas vamos a ver qué pasa dale, mi hermano dale, dale puede seguirlo de la grasa a la cancha de la grasa a la cancha ahí estamos chévere, hermano dale, dale, dale y bueno amigos salimos aquí del estado monumental después de tremendo triunfo ya hemos escuchado un poco la opinión de la gente que está retirando de la tribuna de oriente así que muy importante muchas gracias a todos los escritores que se han venido sumando al canal ya somos 5.000 y estamos con la meta de llegar a 10.000 en este 2023 gracias por todo el apoyo eso nos motiva para seguir generando contenido esta semana tenemos una entrevista con un hincha de Santa Fe para más o menos conocer cómo viene este rival en la copa así que importante para seguir creciendo en este contenido que es dedicado directamente a Universitario de Esportes si te gustó el contenido subirete al canal la me gusta y compártelo con más cremas para seguir creciendo estamos acá con las penas de oro vamos a colaborar y al gusto a la guía vamos Universitario de Esportes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!